Presidente Alonso Álvarez, firmaron como testigos de honores de convenio de colaboración, el que también fue suscrito por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Golaños Cacho Guzmán, así como también el secretario técnico de este órgano, Enrique Domil. Y en su intervención y ante representantes de asociaciones médicas, pues el Ejecutivo Estatal les recomendó la gran responsabilidad que tienen de dignificar esta práctica médica, y además, pues esto va a impactar en aproximadamente 2.7 millones de oaxaqueños y oaxaqueñas afiliados al Seguro Popular, además de los 800 mil derechohabientes del Seguro Social. Y muy brevemente, Eduardo, nada más para finalizar, en este momento, en el Congreso Estatal, en una sesión extraordinaria, se está dilucidando, están compareciendo quienes podrían ser, quien podría ser el nuevo fiscal general de justicia en el Estado, como tú sabes, pues renunció hace algunas semanas, y ya el gobernador mandó una terna que en este momento se está precisamente debatiendo, ya están los posibles candidatos a la Fiscalía, compareciendo ante el Pleno de la 63 Legislatura del Estado, y bueno, en cualquier momento se va a elegir ya por mayoría de votos al nuevo fiscal general de justicia estatal, Eduardo. Pues vamos a estar pendiente, Gisela, si nos da tiempo en este espacio antes de las 6 de la tarde, para que nos informes si ya salió humo negro o humo blanco, como quieran llamarle, del Congreso Estatal en Oaxaca para definir a su nuevo fiscal. Claro que sí, Eduardo, con mucho gusto estaremos al pendiente, y además, bueno, porque esto implica que se haya modificado incluso la ley orgánica del Estado para que pudieran ingresar más candidatos, sobre todo porque exigía la anterior ley que fuera un oaxaqueño de origen, y esta modificación permite que cualquier persona que no sea precisamente oaxaqueña pueda venir a ser fiscal estatal. Así que te daremos la información en caso de que así se usa antes de que concluya este espacio informativo punto crítico, Eduardo. Estamos al pendiente, Gisela Ramírez, y estaremos esperando tu llamado. Gisela Ramírez, desde el Estado de Oaxaca. Vámonos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil.